El gobierno griego al borde del precipicio. El ejecutivo de Yorgos Papandreu ha sufrido una nueva baja, lo que hace peligrar la mayoría absoluta de los socialistas en el Parlamento. Una diputada del grupo gubernamental se ha declarado independiente debido a sus discrepancias con la política del primer ministro heleno. La exministra Milena Apostolaki reacciona así a la decisión del gobierno de convocar un referéndum sobre el acuerdo europeo para salvar a Grecia de la quiebra. La pérdida del escaño socialista se produce en medio de un creciente descontento entre los correligionarios de Papandreu. Al igual que la oposición, algunas voces socialistas exigen la celebración de elecciones anticipadas. El líder de la oposición conservadora, que se ha reunido este martes con el presidente griego, considera que se trata de una necesidad nacional. El viernes el gobierno se someterá a una moción de confianza.